Montañas que encierran naturaleza y vida, cantos de aves y sonidos de ríos, una nueva melodía suena entre las montañas de nuestra zona norte, notas de amor, amistad y compromiso se expanden en las montañas. Luego de cruzar el río Platanar, llegamos a esta comunidad. Aquí, hace poco más de un año, los jóvenes y niños han formado una orquesta sinfónica con la cual comparten, se divierten y aprenden. Estamos en el Sinem de Platanar y como pueden ver, este es nuestro salón de ensayos de orquesta que normalmente se llevan a cabo los días jueves y viernes de 6 a 8 de la noche en el cual nuestros jóvenes ensayan, disfrutan, comparten. Baños de los hombres, aquí tenemos una pequeña bodega donde tenemos todos los artículos de limpieza, aquí están los baños de las mujeres, por aquí podemos ver las dos aulas que están actualmente terminadas y más detalladas. Aquí tenemos la construcción de las otras dos aulas que ahorita están en proceso de construcción pero que pronto estarán terminadas. En este espacio que están viendo es donde se construirá el futuro anfiteatro del Sinem de Platanar, en toda esta área, de forma que quede unido a las aulas. Quiero y estoy arcioso por escuchar, porque como está un calentado, se pronostica que las ejecuciones de nuestras aulas van a ser de igual manera. Más bien eso yo, por empezar a escuchar la orquesta. Tener presente que este proyecto del Sinem en Platanar tiene actualmente 89 niños, dentro de los cuales tenemos un pequeño plan piloto de un jardín musical que está entre 4 años y medio y 6 años y medio, tenemos 12 niños, todos cuentan con su violín y ya están avanzando en el proceso musical. Recordar que tanto esos niños del proyecto del jardín como los demás niños vienen de pueblos aledaños como lo son San Juan, San Rafael, Quebrada Azul, Florencia, Caimitos, Pénjamo, Muelle, también de San Josecito de Cutres, tenemos personas de Quebrada Azul, tenemos personas que vienen de Cuestillas, inclusive de Ciudad Quesada, de Santa Rosa y por la facilidad y accesibilidad que tienen las personas, es un proyecto muy gustado y muy deseado. Contarles también que lamentablemente tenemos listas de espera enormes y muchos niños deseando iniciar el proceso de enseñanza, de educación musical y que recordemos que San Carlos es el cantón más grande que tiene Costa Rica, más extenso en territorio y que tenemos muchos micropueblos. Decirles que en Platanar hemos sacado de problemática social, que tenemos niños que han salido de vicios y hoy son músicos, decirles que tenemos niños huérfanos, decirles que tenemos niños que han salido de agresión y de otras muchas problemáticas sociales y hoy con orgullo les decimos que nuestros niños, inclusive en estos momentos, están en un campamento donde están profundizando todos esos conocimientos y están liberándose, esparciéndose y además ocupando ese tiempo de sus vidas en algo tan provechoso como lo es la música, llenándose de algo que les va a promover ser mejores en el futuro y no solamente eso, que hoy no están ni en la calle, ni están viendo televisión, ni viendo la computadora, sino estudiando y tratando de ser mucho mejores y personas de bien que forjarán nuestra futura Costa Rica de una mejor manera tal vez de como lo hemos hecho nosotros. El programa de Orquesta de Platanar organizó su primer campamento de música entre el 25 y 27 de mayo del 2012. Hola, soy Cris, del campamento de Platanar, hecho por el Chile. Hola, soy Natalia, soy trompestista de la Orquesta de Platanar y este campamento ha estado muy divertido. Hola, soy Sebastián y en este campamento aprendimos algunas canciones y alabar la trompeta. Mi nombre es Nahum, pertenezco al programa de música de Aguasarcas, estoy de profesor de tutor aquí en Platanar, soy chelista y más que todo este programa ha tenido ya un año en curso y más que todo los estudiantes mismos tienen un gran progreso en todo este lapso de tiempo que han tenido. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Cardona, soy padre de familia de dos niños de aquí de la Escuela de Música del Cine de Platanar. Vivimos en Florencia y los tenemos en la escuela porque consideramos que es algo importante para ellos. Además de aprender música, se disciplinan, tienen otra actividad distinta al estudio, se mantienen ocupados, están pensando en cosas positivas, dejan de estar viendo televisión, jugando con otros, con videojuegos tal vez, y hacen cosas que para un futuro les van a servir. Consideramos también que esta escuela ha sido muy provechosa, ha progresado bastante y ellos lo disfrutan. A ellos realmente le aman la música, les gusta compartir con sus amigos, cuando van a clase pues lógicamente llegan cansados, pero llegan de una actividad que les es provechosa y ellos esperan el día para poder llegar. Y además a las comunidades vecinas, pues que se acerquen, que conozcan el programa, que miren lo que los muchachos hacen y que motiven a sus hijos a que participen, a que estén aquí, que se ocupen, que se cansen, que estudien música, que se diviertan con lo que estamos haciendo. Una iniciativa para el desarrollo, que se nutre de la comunidad, la empresa privada y el sistema nacional, de educación musical, CINEM, del Ministerio de Cultura y Juventud, ha empezado su camino. Y cada vez serán más, las notas de amor, amistad y compromiso, que se escucharán entre los ríos y montañas de Platanar. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este programa de CINEM, donde nuestros hijos tienen la oportunidad de ser mejores personas, de crecer musicalmente, donde aprenden valores como el respeto, ser solidarios, ser pacientes. Somos una familia, nos sentimos todos muy felices, porque en este campamento hemos aprendido muchas cosas, tanto los niños como los padres de familia que estamos aquí, que hemos estado cuidando a los muchachos. Pensamos que este campamento ha sido todo un éxito. Informa. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video